Un avión de la Armada recorrió el frente costero a baja altura y provocó algunos sustos. En la tarde de ayer, un avión de patrulla marítima de la Armada Argentina, aparatos con base en punta indio, recorrió todo el frente costero de partido de sur a norte, muy cerca de la playa y prácticamente rozando las olas. Muchas personas registraron el momento, muchas disfrutando del inusual espectáculo, pero varias con preocupación, ya que si bien estos aviones tienen límites de seguridad, al ojo de las personas que lo ven desde la playa está realmente cerca.